Esto que voy a decir ahora es histórico y muy jodido. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que lo vas a decir? Muy heavy esa, me gustó. En una batalla solo uno queda en marcha. ¿Dices? ¡Apate, bro! ¡Que pasen de Toque vs. Thiago! ¡Manos de rival de Martínez! Empieza Thiago ¡Villán, motherfuckers! ¡El que no levanta lo menos un gato! ¡Dale, Rima! Este no me va a cagar si mi rima se ensancha. Quiero mano arriba, se te viene la avalancha. Ganaste en la Ego Fest, esta es mi revancha. Pero te cagaste, viejo, porque jugamos en mi cancha. Este estilo es bueno, Free State. Este no va a ganar porque no me dicen nada. Ellos gritan tu nombre, vos tenés la hechada, yo soy Díbala. Sí, papá, dime tú, Golgiana. ¡Bravo! Este te la va a ganar en la cara y este no me puede ganar si nunca me dicen nada. Hoy lo mato en primera dentro del beatbox. La gente ya me empieza a decir el nuevo Woz. ¡Oh, shit! Un modo mío, estilo real. Este no va a ganar dentro de la instrumental. Es el último, quinto escalón, y el último día de tu vida, viejo cagón. ¡Oh, shit! 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 Ok, 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 ok. Lo que escucho son muchas boludeces. Este no es tu lugar, eso no me parece. El Ego del pibe mucho crece. Este es mi lugar desde 2013. ¿Quiere en el cinturón? Tiene que le demuestre cómo se hace ser campeón. Al Deto esta mierda no le extraña. Él es la avalancha. No me jode. ¡Yo soy la montaña! ¡Oh! En esto acá le meto. Si querés pararte de frente, mandame el respeto. El Deto te saca de cheto. Yo mato tu aca. Yo montaña. ¡Vos en secreto! ¡Oh! Porque estás arpado en gato. Quiere joder conmigo y lo rompo en los platos. En esto dice Johnny B que me espera. ¡Gordo puto! No te alcanzo la primera. ¡Oh! ¿Quiere la vuelta? ¿Quiere la vuelta? ¡Sí! ¿Quiere la vuelta? ¡Sí! ¡Villam! ¡Give me that shit! ¡Ah! Yo insisto. Tense cuenta. Lo meto en el laberinto. Quiere joderme. Está extinto. Se termina tu carrera. Se termina el quinto. ¡Oh! Y vos te querés matar. Porque en otro puesto no la contás. En ningún lugar. En esto lo hago bien. Y lo mato al hermano. ¡Anjala nomás! ¡Ahí sé! ¡Párate manos! ¡Oh! Y este gato con esa carita. Quiere joderme a mí. Que no me derrita. En esto puede serlo bien. Esto choca. Yo no estoy viejo. Te parto la boca. El Deto te descoloca. El Deto te descoloca. Tiene fluidez. Que te vuelve loca. Vos querés joder contigo. Y esta mierda te provoca. Soy un chef. Que en la sieste choca. Y si quieren más réplicas las doy. Porque me ponen a este puto toy. El Deto lo hace bien y supera. Ya quebré a este puto. Mánden al otro puto que espera. ¡Oh! ¡Mano arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, yeah! ¡Mano arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, yeah! ¡Mano arriba! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Díselo! ¡Ey! Te voy a matar. No sabe la que te espera. Viejo de mierda. Te vivo. Sos un gil y una ramera. Es el quinto escalón y esta almiera. Y este viejito pobrecito cae de la escalera. ¡Nega! Te quedas afuera. ¡Nega! Sin estilo bueno solamente desespera. ¿Para qué querés a Johnny Bell en la rima? Para que te hable sin saber lo que son las Malvinas. ¡Chao! Lo voy a matar con la rima. Me quiere ganar pero negro y tu autoestima. Hijo de mi puta. Nos vimos. Él me hace chau chau. Leito chau. Ve tu retiro. ¡Ey! Ese tilazo. ¡Ey, negro! Te voy a matar con el flow. Lo desintegro. Seguramente soy un negro. Este viene de Valor Brand. Y yo se la encesto como LeBron. ¡Oh! ¡Aplausos, Río Quilombo en todo el estadio! ¡Aplausos, Río Quilombo en todo el estadio! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Jurado. Increíble, insuperable. ¡Majinífico! A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Dos!